muy buenas a todos hoy lo que quería era hacer el tutorial el nuevo tutorial porque ya tengo dos vídeos con respecto al IAC pero quería hacer el nuevo tutorial por dos motivos uno porque la verdad que encontré un método bastante más efectivo mucho más sencillo así que me queda de guía para mí guardado por eso quería grabar este vídeo y el segundo motivo es para animarlos un poco a todos aquellos que o lo tienen guardado sin mezclar o lo han mezclado y no lo saben resolver o incluso a la gente que ni siquiera nunca se lo compró porque si bien se habían fabricado poco la primera vez después hubo una reedición así que se vuelve a conseguir y si no siempre está la opción como este caso en impresión 3d de cada que hubo de cualquier otro diseñador que diseñe e imprima así que para animarlos un poco a todos aquellos a que se animen a tenerlo y a resolverlo vamos a ver si al menos con que una persona me diga que logró resolver este puzzle con este vídeo yo ya con eso estoy súper contento bueno para ver un poquito de qué se trata este tutorial vamos a ver primero el que vamos a usar 3 en realidad 3 barra 2 entre comillas entre paréntesis porque hay un algoritmo que es muy sencillo y casi casi no lo considero algoritmo entonces realmente algoritmos algoritmos son dos el primero es sencillamente un triple subo subo bajo bajo con giros de 180 y eso en realidad no lo vamos a usar para nada esto lo podemos hacer una vez dos o tres veces no lo vamos a usar para nada así por sí solo sino que lo vamos a combinar con las otras cosas que ahí sí es donde se va a conformar el algoritmo pero sería el primer algoritmo giros de 180 haciéndose una dos o tres veces y con esto lo que quiero hacer es la aclaración de que a este puzzle lo podemos dividir en dos tipos de subgrupos de piezas que son este subgrupo que parece ser como una especie de pétalo grande que está conformado por varias piezas y el otro subgrupo está este todo este conjunto de piezas que parece ser una especie de hueso entonces dividiendo el puzzle en estos dos subgrupos podemos hacer este tipo de movimientos fíjense que yo hice una vez el subo subo bajo bajo y si se me intercambian en estos huesos este naranja que estaba acá viene para acá dado la vuelta este viene para acá y este viene para cada dado la vuelta a su vez haciéndolo una vez estos cuatro pétalos se dan la vuelta en una segunda vez vuelven a estar bien los pétalos que no lo vemos porque en realidad todo es del mismo color pero vuelven a estar bien y a la tercera el tercer subo subo bajo bajo lo que pasa es que los huesitos este subgrupo de huesos vuelven a su posición pero los pétalos quedaron dado la vuelta porque como lo hicimos tres veces se invirtieron volvieron a estar bien y se volvieron a invertir así que eso es lo primero en segundo lugar les voy a mostrar el tipo de piezas que tenemos en el heliac un poquito para aclararnos y el orden de resolución así paso a mostrarle los otros dos algoritmos para las piezas y a resolverlo bueno el tipo de piezas que tenemos realmente hay dos que no se mezclan que son estas dos estos dos cuadrados que solamente pueden rotar sobre su propio eje pueden estar de un lado o del otro luego estas piezas de acá que también lo mismo pueden rotar pero nunca se van a salir del lugar algo a aclarar es que este grupito de tres piezas de este triangulito con estos dos pétalos este y este de acá abajo equivalen si yo tampoco acá no ese grupito equivale a esta pieza de acá también siempre y cuando hagamos giros de 180 pero bueno eso por ahora no lo vamos a utilizar lo vamos a utilizar después en la resolución para reducir un poquito las cosas pero bueno eso era una aclaración así que tenemos estas dos piezas y estas dos piezas que en realidad no se van a mezclar luego de eso tenemos en estos tipos de triangulitos un poquito más chiquititos que son un total de 10 que son estos dos estos dos estos dos estos dos de acá y estos dos de acá son 10 triangulitos que van a ser los primeros que vamos a resolver de manera intuitiva hay una forma para que de manera intuitiva caigan en todas en su posición con la sincronización del puzzle ahora la vamos a ver el segundo tipo de pieza que vamos a colocar son estas flechas que son seis son estas dos estas dos y estas dos lo vamos a hacer colocando las dos naranjas y después nos pueden quedar tres casos con respecto a estas o el primer caso va a ser que estén las violetas y las verdes en su lugar el otro caso sería como que estén giradas 90 grados como que tengo dos violetas acá y dos verdes acá y el tercer caso va a ser como que estén giradas 180 grados como que tenga las dos verdes acá y las dos violetas acá también vamos a ver cómo resolverlo luego de colocar las flechas vamos a colocar estos rectángulos estos rectángulos son un total de siete son cuatro que hay alrededor de este cuadrado y otras tres que hay alrededor de este cuadrado este este y este luego de estos rectángulos vamos a pasar a resolver estos pétalos chiquititos que son 18 pétalos que son estos 1 2 3 4 de este pétalo grande tenemos cuatro otros cuatro por acá cuatro otros cuatro ocho doce 16 con estos dos con estos cuatro 16 y estos dos de acá 18 pétalos y por último vamos a pasar a resolver estos rombos las piezas que no llegan a ser cuadrados son un poquito más rombicas que estas son un total de 10 10 de estos rombos estos dos estos dos estos dos estos dos estos dos y estos dos así que ese va a ser el orden de resolución triángulos flechas rectángulos pétalos y rombos bueno ahora les voy a mostrar los algoritmos y luego vamos a pasar a la resolución pero para los algoritmos en primer lugar sepan que una aclaración este este subo subo bajo bajo vamos a hacerlo de 180 subo subo bajo 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 que lo podemos hacer una dos o tres veces como les dije y nos permuta los huesos y nos voltea estos pétalos en realidad lo agarré al revés esto este es el giro de 180 entonces empezando por acá subo subo bajo 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 también lo vamos a utilizar para hacer setups previos para posicionar piezas o para voltear grupos de piezas para que sea más sencillo para la resolución, esto lo vamos a usar también como setups previos pero bueno, para empezar el primer algoritmo, que es el algoritmo más corto el segundo va a ser el más largo, va a ser para colocar estas flechas vamos a hacer con movimiento de 90 de la cara izquierda bueno, una aclaración antes de empezar a mostrar los algoritmos la anotación yo me la hice con estos subo, subo, bajo, bajo por una cuestión de comprenderlos un poquito mejor pero la verdad es que cada uno que se lo anote como quiere yo los voy a presentar con subo, cada vez que gire por acá voy a decir subo aunque es un giro de 180, pero bueno, se lo pueden anotar como quieran también suelo llamar cara R a esta y cara U a esta como si fuesen dos caras de un 3x3, R y U, que estuviesen aplastadas pero bueno, en este caso lo voy a decir como subo, subo, bajo, bajo para estas flechas es el algoritmo subo, subo, bajo, bajo por 4 este siempre lo vamos a hacer por 4 veces entonces subo, subo, bajo, bajo, bajo ahí lo hice una vez subo, subo bajo, bajo, bajo dos veces subo, subo bajo, bajo esta es la tercera subo, subo bajo, bajo y esta es la cuarta esto me genera un ciclo de 5 en el que esta pieza naranja que estaba acá vino acá esta verde bajo acá esta verde de acá vino acá esta violeta de acá bajo acá y esta violeta de acá vino acá con este ciclo de 5 vamos a formar estas dos pero también en vez de hacer el subo, subo, bajo, bajo por 4 podemos hacer bajo, bajo, subo entonces en ese caso lo voy a mostrar bueno ahí recompuse las cosas para que se vea más claro en vez de hacer subo es lo mismo pero haciendo bajo, bajo subo, subo por 4 una segunda vez bajo, bajo, subo, subo una tercera vez bajo, bajo subo, subo y una cuarta vez bajo, bajo subo y subo entonces haciéndolo de esta forma en vez de con subo con bajo la que nos va a conservar es esta y nos va a hacer el ciclo de 5 en lo que la naranja vino acá esta verde subió acá esta verde bajó acá esta violeta subió acá y esta violeta vino acá entonces para las flechas este algoritmo pero también dije que vamos a colocar las dos naranjas y luego vamos a ver qué es lo que pasa con las violetes y las verdes si quedaron en su posición o si me habían quedado rotadas 90 o 180 grados para eso vamos a utilizar el algoritmo largo voy a arreglar esto y se los muestro bueno y para cambiar estas flechas como les decía vamos a utilizar el segundo algoritmo el algoritmo largo también de manera sin combinarlo con nada porque después para el resto de las piezas los vamos a empezar a combinar y hacerlos de ida y vuelta ahora lo vamos a ver pero bueno este segundo algoritmo va a ser el siguiente va a ser subo 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 y ahora bajo 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 este algoritmo de subo 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 bajo 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 lo vamos a hacer por 3 o por 6 por 6 ahora no lo vamos a utilizar eso va a ser en el final para estos rombos pero bueno ese algoritmo se utiliza por 3 o por 6 haciéndolo por 3 ahora vamos a ver el efecto subo ahora lo hice una vez voy por la segunda subo 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 bajo 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 y a la tercera subo 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 bajo 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 esto lo hice 3 veces y bueno además de que se me han cambiado algunos rombos y algunas otras cosas que por ahí no se ven se me permutaron estos dos estas dos flechas y también este este grupito de este pétalo con este rombo y este este pétalo con este rombo pero eso no lo vamos a usar lo que me interesa es que si me intercambiaron estas dos flechas eso lo vamos a utilizar por ejemplo fíjense que ahora es como si estuviesen las dos verdes acá paralelas así horizontales y las dos violetas horizontales ese sería el caso como si me quedaron rotadas 90 grados porque las dos violetas tendrán que estar acá y las dos verdes acá en el caso de que me quedasen 180 grados lo que vamos a hacer después de hacer ese subo 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 bajo 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 por 3 lo que como eso me intercambia estas lo que vamos a hacer es intercambiar estas haciendo el mismo algoritmo pero en vez de empezando con subo vamos a ir con bajo 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 subo 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 esto por 3 bajo 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 subo 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 bajo 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 subo 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 entonces ahora si vemos que tenemos las dos verdes acá y las dos violetas acá porque intercambiamos estas dos y estas dos esto intercambia estas dos y las dos naranjas pero que como son del mismo color no nos interesa y luego intercambia estas dos y las dos naranjas también pero bueno el efecto es que ahora tenemos el caso de que estén giradas 180 grados las flechas voy a recomponer esto y seguimos bueno ya recompuse esto ahora vamos por el paso 3 paso 1 era de manera intuitiva estos triangulitos paso 2 nuestras flechas en el paso 3 los triángulos son 5 pasos así que ya estamos más cerca paso 3 estos rectángulos que los vamos a resolver con el primer algoritmo el algoritmo corto que va a ser así vamos a hacer el subo subo bajo bajo por 4 con giro de 90 acá subo subo bajo bajo el segundo subo subo bajo bajo el tercero subo subo bajo bajo y el cuarto subo subo bajo bajo ahora lo que vamos a hacer es combinar este algoritmo vamos a hacer triple subo subo bajo bajo para que se me volteen estos pétalos entonces vamos a hacer 180 180 subo subo bajo bajo una vez subo subo bajo bajo dos veces subo subo bajo bajo tres veces ahora que voltee los pétalos vamos a deshacer ese subo subo bajo bajo por cuatro empezando por la cara derecha entonces hago subo subo bajo bajo es lo mismo pero empezando por cara derecha subo subo bajo bajo esta tercera subo subo bajo bajo y la cuarta subo subo bajo bajo con esto vemos que intercambiamos que intercambiamos estos dos y a su vez estos dos pero si tengo que terminar el algoritmo con el triple subo subo bajo bajo que como está todo resuelto no se ve estos dos rectángulos volverían a su lugar porque se me voltearía este grupo este grupo este grupo y este grupo y las dos que se intercambiarían serían estas dos también entonces terminado el ciclo con el triple subo subo bajo bajo de 180 las que se intercambian son estas dos y estas dos dependiendo como nos queden podemos terminar el algoritmo con el triple subo subo bajo bajo para estas dos y estas dos o no terminarlo como yo ahora no lo terminé me faltó el final y me van a quedar estas dos y estas dos pasa que vamos a tener que hacer algún setup seguramente para posicionar estas piezas para que caigan así que vamos a ver que nos va conviniendo en la resolución pero bueno son siete piezas y no es mucho así que vamos a pasar al cuarto paso y el cuarto y el quinto paso van a ser con el algoritmo largo pero a su vez haciéndolo de ida y vuelta y combinándolo con este algoritmo el de triple subo subo bajo bajo así que en este caso les quiero aclarar que las piezas involucradas van a ser los pétalos porque el cuarto paso eran los pétalos y el quinto eran los rombos las piezas involucradas van a ser yo en el primer tutorial que grabé de este eliac lo que hacía era darlo vuelta pero claro los que tienen el eliac comprado de fábrica que lo tienen apoyado sobre una base que lo tienen que girar así no lo pueden dar vuelta entonces también busqué la manera para explicarlo para nunca darlo vuelta y siempre tenerlo en esta posición para eso el algoritmo o lo vamos a empezar haciendo como les había explicado antes el subo o el bajo entonces de esta manera se van a involucrar las mismas piezas pero en espejo si empiezo haciendo el subo 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 bajo 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 que era el algoritmo largo se me van a involucrar este pétalo este pétalo y este pétalo el pétalo que sería el de este huesito amarillo este con estos dos como formando una T así con este y con este que serían los dos de este grupito de piezas entonces como formando una T este con este y con este el amarillo vendría acá el rojo vendría acá y este rojo vendría acá lo voy a hacer acá para que se vea mejor y si en vez de empezar el subo lo empezamos el algoritmo largo haciendo el bajo van a ser las mismas piezas nada más que las opuestas en vez de este va a ser este y en vez de estas dos van a ser estas dos entonces va a ser este con este con este entonces lo voy a hacer con el subo para mostrárselos con este ejemplo con estos dos de este pétalo grande y con este de este huesito vamos a hacer subo 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 bajo 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 eso por tres subo 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 bajo 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 y la tercera subo 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 bajo 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 ahora sí vamos a hacer el triple subo subo bajo bajo de 180 subo subo bajo bajo subo subo bajo bajo subo subo bajo bajo y ahora vamos a deshacer empezando por la derecha subo 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 bajo 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 subo 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 bajo 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 y el tercero subo 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 bajo 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 y bajo y vamos a deshacer el triple subo subo bajo bajo subo subo bajo bajo subo bajo subo bajo subo bajo subo bajo y bajo se nos rompieron algunos rombos pero eso no nos interesa porque los rombos los dejamos para el último paso lo que sí nos interesa es que la pieza amarilla el pétalo amarillo que estaba en este huesito vino para acá el pétalo rojo que estaba en este pétalo grande vino para acá ahí y este pétalo rojo vino para acá ese va a ser nuestro ciclo de tres que ya les digo que si en vez de empezar con el subo empezamos con el bajo las tres piezas involucradas van a ser esta con estas dos así que ese sería nuestro cuarto paso quinto y último paso van a ser los rombos ahora vamos a tener que hacer este subo subo bajo subo 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 bajo 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 por 6 lo voy a mostrar subo 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 bajo 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 subo subo muy repetitivo bajo 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 ahí voy tres vamos a la cuarta subo 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 sub porque seis veces sino tres porque realmente haciéndolo seis veces no altero estos estos petalitos chiquititos hay algo más profundo que se podría explicar pero bueno no lo quiero hacer tan largo al vídeo básicamente si lo hago seis veces los petalitos vuelven a su lugar y sólo me van a afectar a los rombos ahora que tenemos que hacer para hacer un ciclo de tres puro de los rombos con esto realmente se me hace un ciclo de rombos que es de cinco rombos corte un segundo porque estaba chequeando cuál era el caminito que no lo recordaba pero bueno es un ciclo de cinco que podemos colocar varios con este ciclo pero por ahí los últimos ya nos van a costar por eso ahora muestro el ciclo de tres pero primero vamos a ver a mitad de algoritmo cuáles son los cinco involucrados y en concreto este rombo naranja que estaba acá vino acá este violeta vino acá este verde vino acá este verde vino acá y este verde vino acá entonces de qué manera puedo aislar uno bueno volteando estos grupos de pétalos este este y este que eso es lo que hay que entender en este puzzle que los sub grupos como yo se los mostraba de manera vertical si yo hago un giro de 90 ahora mis grupos van a ser estos este 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 y este entonces los primeros rombos los podemos colocar con el ciclo de cinco pero para terminar vamos a hacer un giro de 90 de esta manera y vamos a hacer el triple subo subo bajo bajo de 180 para voltear estos grupos entonces hago subo subo bajo bajo tres veces subo subo bajo bajo y a la tercera subo subo bajo y bajo y ahora voy a devolver ese volteo con esto voltee este 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 pétalo y estos tres y ahora lo que voy a hacer es volver hacia atrás el subo 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 bajo 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 por 6 pero empezando por la derecha entonces hacemos subo 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 bajo 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 vamos a hacerlo cinco veces más subo 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 bajo, 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 subo, 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 bajo, 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 voy tres, subo, 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 bajo, 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 la cuarta, subo, 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 bajo, 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 bajo 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 la quinta subo 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 bajo 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 y bajo la sexta ahora lo que vamos a hacer es desvoltear estos petalitos que habíamos volteado haciendo el giro de 90 y haciendo el triple subo subo bajo bajo 1 subo subo bajo bajo 2 subo subo bajo y bajo 3 voy a deshacer este giro de 90 y con esto el ciclo que es el más largo de todos porque es la última pieza y es muy difícil aislarla acá nos surge efecto el ciclo de 3 de los rombos que en concreto es este naranja vino para acá este violeta vino para acá y este naranja vino para acá entonces nos hace un ciclo entre estos tres tenemos la posibilidad de ir colocando con el ciclo de 5 y al final con el ciclo de 3 bueno habiendo visto todos los algoritmos la verdad que ya van varios minutos de vídeo pero la verdad que no se puede simplificar mucho más lo voy a pasar a mezclar y vamos a pasar a la resolución y a todos los ejemplos bueno ya con el puzzle mezclado vamos a empezar la resolución entonces paso 1 estos triangulitos de manera intuitiva dije yo porque porque al colocar algunos van a ver que se colocan el resto se colocan solos y lo primero que vamos a hacer es colocar los de esta zona que esto iría así porque esto va naranja violeta y toda esta zona verde entonces al colocar yo los dos los dos violetas van a ver que después el resto se sincronizan solos la idea es colocar los dos violetas que donde los tengo acá entonces tengo que buscar la manera de colocarlos acá esto lo hago voy probando vamos a ver cómo lo puedo hacer cuando los tengo ahí a ver ahí los aparte tengo el cuadrado acá y mis dos triangulitos acá a ver ahora lo que voy a hacer es rotar todo esto con el triple subo subo bajo bajo subo subo bajo bajo o en realidad haciéndolo una vez ya se rotaron entonces los tengo así uno afuera y el otro adentro no acá de esta manera puedo colocar este acá esto es siempre igual los dos violetas tenemos que buscar esta posición esta posición de los dos violetas para que después calcen en este centro rotando a veces puede quedar algún caso un poquito más difícil pero rotando vamos a buscar esta posición entonces ahora yo coloco ahí voy a buscar el otro y giro 90 entonces ya tengo estos dos colocados ahora una vez que tengo los dos violetas colocados lo que hago es esconder esto este grupito de este lado para que para poder resincronizar el resto porque fíjense dicen que acá tengo que tener dos naranjas que vamos a ver si yo hago esto ya tengo este naranja si yo volteo este grupo este grupo y este grupo ya se me va a colocar este naranja acá y este naranja acá este naranja acá y me van a quedar los violetas que van en este semicírculo entonces lo que voy a hacer es hacer este subo subo bajo bajo por tres bajo bajo bueno en este caso así por uno ya alcanza porque no me interesan las flechas o los huesitos estos grupitos de huesitos que habíamos hablado entonces con esto yo ya tengo la posición acá tengo estos dos naranjas este naranja y este naranja formando este semicírculo anaranjado y luego en este verde y este verde para formar este semicírculo de acá ahora traigo el violeta en realidad el verde es este óvalo que está acá este es el semicírculo violeta con estas dos piezas entonces con esto yo ya tengo colocados los los vendrían a ser los diez triángulos los dos naranjas acá estos dos naranjas acá estos dos verdes acá los violetas y estos otros dos verdes todos los del óvalo verde los violetas y los naranjas bueno esto como vieron es de manera intuitiva hice el volteo para terminar de agruparlos pero la verdad es colocar los dos del violeta apartar el violeta hacia acá y terminar con los verdes y los naranjas me puede pasar que me queden ya resueltos que me queden a falta de un giro de 90 o que me queden a falta de una rotación de los pétalos esos son los casos que pueden quedar luego nuestro segundo paso va a ser en resolver las flechas como habíamos dicho con el ciclo de 5 y después ver qué caso nos quedaban en las flechas violetas y verde como tengo una flecha naranja colocada acá lo que voy a hacer es el en vez de subo subo bajo bajo por 4 vamos a hacer bajo bajo subo subo por 4 para hacer el ciclo de 5 conservando esta y permutando esta lo vamos a hacer tantas veces como sea necesario para llegar a que tenga yo acá una naranja para dejar resueltas las dos naranjas entonces vamos a hacer bajo bajo subo subo por 4 bajo bajo subo subo por 4 la segunda bajo bajo subo subo la tercera bajo bajo subo porque cuatro veces en esta instancia donde todavía el puzzle está bastante mezclado para conservar estos triangulitos que si no se me van de paseo entonces todavía no llega una naranja acá vamos a seguir cuatro veces más bajo bajo subo subo bajo bajo subo subo bajo bajo subo subo y la última bajo bajo subo y subo todavía me falta porque la tengo acá bajo bajo subo subo bajo bajo subo subo 2 bajo bajo subo subo 3 bajo bajo subo 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 4 ahora sí ya tengo las dos naranjas acá para ir formando toda esta zona y vamos a ver me quedó el caso en el que están rotadas como si fuese 90 grados necesito hacer un intercambio entre esta violeta y esta verde se me van a intercambiar las dos naranjas pero no pasa nada porque son del mismo color pero me van a quedar las dos violetas acá y las dos verdes acá esto lo hacíamos con el segundo algoritmo es el largo subo 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 bajo 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 eso me intercambia estas dos y si lo empezaba haciendo con el bajo me intercambiaba estas dos pero vamos con el subo 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 bajo 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 y la tercera subo 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 bajo 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 y bajo entonces ahora sí ya las tengo todas en su lugar todas las flechas si me quedaban giradas 180 acuérdense que dijimos que hacíamos el algoritmo primero con el subo y después con el bajo para permutar estas y estas y estas se van dando la vuelta y no importa bueno vamos a ir al tercer paso que son los rectángulos los rectángulos los resolvíamos con el algoritmo corto el subo subo bajo bajo por cuatro pero si en combinándolo con el triple subo subo bajo bajo que me volteaba pétalos y me intercambiaba estas dos y o estas dos o estas dos dependiendo si lo terminamos o no vamos a ver cómo lo podemos ir resolviendo esto a ver acá hay que ponerse a pensar un poquito más para que nos caigan las piezas porque si intercambio estas dos violeta con violeta no me sirve y verde con verde no me sirve entonces acá es donde hay que ponerse a pensar un poquito más sé que la naranja vaca acaba violeta en este caso lo que yo hago es la posición que quiero colocar la coloco acá después hay que acordarse los setups que hicimos hasta ahora vamos a girar 90 grados entonces yo me centro en esta posición entonces la colocó acá entonces ahora hago un giro de 180 grados para esconderla ahora me posiciono cualquiera de estas dos violetas de esta manera y devuelvo el giro de 180 grados para colocar esta pieza entonces ahora sí puedo intercambiar estas dos nos tenemos que acordar que es lo que hacemos acá es donde solemos cargarnos el cubo ahora hay que hacer el algoritmo subo 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 bajo bajo por cuatro subo 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 bajo bajo la segunda subo subo bajo bajo la tercera subo 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 bajo bajo la cuarta subo 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 scale bajo bajo por 3 subo 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 bajo 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 y la tercera subo subo bajo bajo Ahora vamos a deshacer, subo, subo, bajo, bajo, por cuatro, subo, subo, bajo, bajo, subo, subo, bajo, bajo, y la última, subo, subo, bajo, bajo. Acuérdense que a la vuelta empezamos con la cara derecha, ahora colocamos la violeta donde nos interesaba, y ahora vamos a devolver, escondía esta posición, subía, devolvía la posición, y subía, a ver, si era así. Y subía. No, pero me falta devolver, entonces voy a bajar, esconder, bajar, y devolver. No, tengo que devolver el triple, subo, subo, bajo, 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 tres veces, subo, subo, bajo, bajo, bajo. Ahora sí, escondía, subía, devolvía, y subía. Ahora sí. ¿Por qué tenía que devolver? Porque si no me quedaban rotados estos pétalos, me quedan las cosas intercambiadas. Así que, no nos hace falta devolver cuando el puzzle está, quiero decir, nos hace falta devolver cuando está muy mezclado. Cuando no está tan mezclado, que hacemos por ahí posicionamientos de 180, por ahí no nos hace falta devolver. Pero sí, cuando está mezclado, hay que terminar el algoritmo devolviendo el triple, subo, subo, bajo, bajo, final. Entonces, ya tengo las dos violetas, que conforman esto. Todo este semicírculo naranja, me falta esta, me falta esta naranja, esta violeta, y esta verde. Me faltan esas tres. Vamos a pensar de qué manera, ah, y esta, esta que es la naranja. De qué manera, si yo, a ver, si yo hago así, puedo colocar la naranja. Acá sí. A ver, no nos haría falta devolver. Voy a colocar esa naranja. Sí, vamos a colocar la naranja. Entonces, esta por esta, y esta por esta. Vamos a hacer subo, subo, bajo, 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 por cuatro, subo, subo, bajo, 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 la tercera, subo, subo, bajo, 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 la cuarta. Ahora el triple, subo, subo, bajo, bajo, subo, bajo, subo, bajo, subo, subo, bajo, bajo, bajo. Ahora vamos a hacer, a devolver el, subo, subo, bajo, 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 por cuatro, subo, subo, bajo, 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 una, subo, subo, bajo, 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 dos, subo, subo, bajo, 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 tres, subo, subo, bajo, 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 cuatro. ven ahora si no nos hace falta devolver porque no se me rompe nada de acá de estos triangulitos y de estas flechas ya coloqué la naranja puedo devolver esto a la posición y ahora si me estarían faltando esta violeta que va acá y esta verde que va acá me faltarían esas dos entonces yo escondía esta posición acá para poder girar este círculo y que no me la afecte entonces ahora una vez escondida esta posición donde quiero la violeta voy a colocar la violeta acá que tampoco afecta a este giro ahora voy a devolver esta posición ahí está y puedo hacer intercambio entre estas dos y estas dos y ya quedaría resuelto entonces subo subo bajo bajo dos subo subo bajo bajo la tercera subo subo bajo bajo y la cuarta subo subo bajo bajo subo subo bajo bajo subo 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 bajo bajo subo bajo 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 subo bajo 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 subo subo bajo bajo 3 ahora vamos a deshacer el setup ah perdón eran 4 subo subo bajo bajo ya me parecía que algo no me cuadraba acá ahora sí vamos a deshacer el setup no ahora tenemos que devolver el triple subo subo bajo bajo subo subo bajo y bajo ahora sí apartábamos esta violeta colocábamos esto en esta posición y devolvíamos ahí está ahora sí ya tenemos todos los rectángulos resueltos naranja los tres violetas y los tres verdes ya se empieza a notar un poquito más resuelto a falta de todos estos pétalos y los rombos ahora vamos a colocar el paso 4 los pétalos lo que les decía en el principio del vídeo de de que está este grupito es equivalente a estos triángulos fíjense que acá están los dos pétalos colocados entonces yo no tengo que hacer giros de 90 para posicionar en este caso sí entonces lo que a mí me gusta hacer acá es resolver estos dos naranjas y estos dos naranjas para después tener que hacer setups sencillos de este tipo de subo subo bajo bajo de 180 entonces lo primero que voy a hacer es colocar este y después van a ver que el resto son más fáciles vamos a ver cómo colocamos este pétalo y en primer lugar vamos a ver este pétalo de acá si yo giro 180 grados es este y mi algoritmo me intercambia entre esta y estas dos como si fuese una t entonces si yo volteo este pétalo que va a ir volteando también este este y este pero lo que me interesa es voltear este pétalo porque quiero acá una naranja y si volteo este pétalo al estar dado vuelta esta posición esta verde va a estar acá entonces me va a servir para intercambiar entre esta esta y esta y esta naranja va a venir a esa posición entonces ahora gire 180 para empezar pero no voy a girar 90 voy a voltear estos pétalos y después me lo voy a llevar a esa posición para hacer el algoritmo entonces vamos de nuevo giro 90 voy a voltear con el triple subo subo bajo bajo subo subo bajo 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 tres veces subo 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 bajo bajo una tercera subo 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 si os nos sal våra si luego vamos a ir entre la calle a la posición no se si sonre también estos pétalos pero no lo tenemos ahora está YO bullied tú ambos si vamos a tener queillar un lote conенные de este tipo pero lo tenemos que hacer el algoritmo El algoritmo que era subo, subo, bajo, bajo, subo, 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 bajo, 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 por 3, vamos a hacer subo, 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 bajo, 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 bajo. La segunda subo, 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 bajo, 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 y la tercera subo, 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 bajo, 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 bajo. Ahora teníamos que hacer el triple subo, subo, bajo, bajo de 180 grados, subo, subo, bajo, bajo, subo, subo, bajo, bajo, subo, bajo y bajo. Ahora teníamos que deshacer, subo, 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 bajo, 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 bajo. Por 3, empezando por la derecha, subo, 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 bajo, 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 bajo y la tercera, subo, 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 bajo, bajo, bajo. bajo, ahora deshacemos el triple, subo, subo, bajo, bajo, de 180, subo, subo, bajo, bajo, subo, subo, bajo, y bajo, con esto lo tendríamos terminado, efectivamente acá tenemos nuestro pétalo, entonces, ahora tenemos que desvoltear estos grupos, lo voy a posicionar acá, desvolteo, subo, subo, bajo, bajo, 1, subo, subo, bajo, 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 2, subo, 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 bajo, y bajo, 3, y ahora coloco, bueno, llegado a este punto donde tenemos resueltos estos dos naranjas y estos dos naranjas, los setups van a ser mucho más sencillos, con subo, subo, bajo, bajo, podemos ir haciendo setups para colocar, siempre con giros de 180 y haciendo los algoritmos, ¿por qué? porque ahora voy a separar entre los grupitos estos de pétalos y los grupitos de huesos, entonces, por ejemplo vamos a volver a la posición para que lo vean más claro, con giros de 180 de este estilo, ahí, por ejemplo, vamos a terminar, por ejemplo, la violeta, lo que quiero decir es terminar todo este huesito, porque ésta ya después no la vamos a involucrar más, esta parte va a quedar terminada, entonces, para terminar la violeta, ¿a dónde la tenemos? acá, la tenemos en este pétalo, que yo lo puedo colocar acá, la tengo ahí, y luego necesitaría llevar este huesito acá, como lo hacíamos, con subo, subo, bajo, bajo, lo hice una vez, entonces ahora haciendo giros de 180 nunca se nos va a mezclar mal, simplemente devolviéndolos, incluso de manera intuitiva, no hay manera de mezclar esto con giros de 180 y que no se termine resolviendo solo, todos los giros que nosotros hagamos de 180 se van a terminar resolviendo ahí está, se termina resolviendo, entonces, de esta manera, no tenemos forma de mezclarlo mal, de cargarnoslo, por eso me gusta primero resolver estas, para que después me quede en esta configuración entonces, a ver, tenemos lo que vendría a ser el huesito violeta, que las esquinas, que lo, bueno, yo digo esquinas estos rombos no están, pero me interesa, que están las dos flechas, el rectángulo y los pétalitos, me falta este pétalo que lo tengo, bueno, ahora tengo que voltear este grupito, para tener este pétalo, a ver ah, no, está bien, este va a venir acá, este va a venir acá, y este va a venir acá, claro, si yo volteo todo este violeta, este violeta me va a quedar acá, y va a estar a falta de un solo, de hacerlo una sola vez al algoritmo entonces, voy a voltear todo eso, con triple, subo, subo, bajo, 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 la segunda, subo, subo, bajo, bajo y la tercera, subo, subo, bajo, bajo, ¿por qué lo hice tres? porque quería conservar ese huesito acá y porque quería voltear solamente esto, para tener la violeta acá, entonces ahora sí tengo esta violeta que, esta naranja va a venir acá, esta verde va a venir acá, y esta violeta va a venir acá, y me va a terminar de resolver todo lo que es este huesito, a falta de los dos rombos, voy a hacer el algoritmo con el subo la segunda, subo, 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 subo Subo, subo, bajo, bajo, subo, subo, bajo, bajo, subo, subo, bajo, bajo. Y ahora deshago, empezando por la derecha, el subo, 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 bajo, 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 bajo. Subo, bajo, 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 bajo. Y la tercera, subo, 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 bajo, 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 bajo. Bueno, y si quisiera, podría, no, si quisiera, a ver, sí, no me hace falta devolver el triple, subo, subo, bajo, bajo. Ya tengo esto, ya tengo esto formado, lo voy a llevar para acá, ahí. Subo, subo, bajo, bajo, de 180, una vez más. Subo, subo, bajo, bajo. Ya lo tengo acá, que en realidad es esta zona, pero lo puedo conservar ahí. Estos dos violetas ya estarían. Ahora tengo que jugar entre los naranjas y los verdes. Vamos a ver. Esto iría así. Este. Acá tengo un verde. Este verde lo podría disparar al huesito, al huesito verde. Entonces vamos a hacer, conservando este pétalo, a ver, subo, subo, bajo, bajo. Ahí tengo el violeta. Vamos a hacer una vez más. Subo, subo, bajo y bajo. No. Porque este verde ya está. Así que este verde no me vale. A ver. Vamos a ver. Ese verde. Claro. En realidad. Subo, subo. Bajo, bajo, bajo. Vamos a pensarlo un poquito. Es este verde. Claro. Lo que voy a hacer, que es lo que yo hacía, es formar estos lóbulos, estos pétalos, utilizando de comodín para disparar piezas, la pieza que está en el huesito, ¿no? Entonces, si yo acá tengo naranja, no importa si está en el huesito y está resuelta, voy a disparar esta naranja para resolver este naranja. Esta va a venir acá, esta va a venir acá y esta va a venir acá. Me conviene voltearlo, que recién se me volteó cuando hice el triple, subo, subo, bajo, bajo. Entonces, subo, subo, bajo, bajo por tres. Subo, subo, bajo, bajo. Subo, subo. Bajo, bajo. Entonces, ahora sí. Me conviene terminar esto. Esta la voy a mandar acá, esta acá y esta verde acá. Entonces, ya después, como tengo una verde acá en este huesito, me voy a traer este grupito para este lado y voy a terminar la verde que está acá. Estoy resolviendo todas las que son con el subo, que eran todas las de esta con estas dos. Después voy a usar el algoritmo para resolver las otras que eran con el mismo algoritmo, pero bajando, que van a ser la parte de abajo del huesito, la parte de abajo con estas dos. Entonces, lo resuelvo de a dos mitades. Primero, todas las que, como si fuesen en dos órbitas diferentes. Todas las que van con el subo, toda la parte de arriba de los huesitos, con estas dos y después la parte de abajo del huesito. Voy a hacer eso. Voy a introducir naranja, naranja y que la verde me quede acá. Subo, 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 bajo, 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 bajo. Tercera, subo, 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 bajo, 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 subo, 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 bajo, bajo, subo, bajo, subo, bajo, subo, 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 subo subo bajo bajo ahora sí tengo que deshacer el subo 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 bajo 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 1 subo 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 bajo 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 2 subo 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 bajo 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 3 ahora sí ahora tengo las dos naranjas acá y está acá no me hace falta devolver el triple subo subo bajo bajo lo que ahora me interesa es que esta verde vaya disparada acá entonces vamos a colocar este pétalo acá me falta esta que necesito tener con giros de 180 vamos a volver a llevar este huesito naranja acá subo subo bajo bajo una vez más subo subo bajo bajo acá está esta verde va a venir acá esta naranja acá está acá voy a voltear todo esto con triple subo subo bajo 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 subo bajo bajo subo subo bajo bajo entonces ahora sí esta verde acá esta verde acá y esta naranja acá me van a quedar las dos verdes resueltas y la naranja también bien vamos con el algoritmo subo 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 bajo 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 2 subo 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 bajo 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 3 Ahora el triple, subo, subo, bajo, bajo, subo, subo, bajo, bajo, subo, subo, bajo, bajo. Y ahora deshago, subo, 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 bajo, 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 subo, bajo, 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 bajo y bajo. Y ahora me quedo la naranja acá y estos dos acá. Ahora sí, me estarían faltando, vamos a recomponer esto un poco con giros de 180, para que se vea mejor. Esto iría ahí. Me estarían faltando las de abajo. Esta con estas dos. Esta y esta. Así que, acá ya veo que... A ver, esta verde... No, tendría que dar vuelta. En realidad esta verde, me conviene dispararla al pétalo verde. Entonces, vamos a traer el pétalo verde para acá. Y vamos a traer el huesito ahí. Y vamos a traer este huesito acá. Que se va a dar la vuelta y va a caer así. Subo, subo, bajo, bajo. Ahí lo tengo. Esta va a venir acá. Esta acá, esta acá. Me conviene darlo vuelta para que ya la naranja caiga de una acá. Subo, subo, bajo, bajo tres veces. Subo, subo, bajo, bajo. Subo, subo, bajo, bajo. Ahora sí. Esta va acá, esta va acá, y la naranja acá. Me van a quedar resueltas las dos verdes y esta naranja. Entonces, ahora así hacemos. Empezando, en vez de subir, ahora empezamos bajando. Bajo, 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 bajo. Subo, 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 subo. Uno. Bajo, bajo. Bajo, bajo. Subo, subo, subo. Subo, subo. Dos. Bajo, bajo. Bajo, bajo. Subo, subo. Subo, subo. Tres. Ahora, subo, subo, bajo, bajo por tres. Subo, subo. Bajo. Bajo. Subo, subo. Bajo, bajo. Subo, subo. Bajo, bajo. Ahora tenemos que deshacer el... Bajo, 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 bajo. A ver. Bajo, bajo. Bajo, bajo. Subo, subo. Subo, subo. Bajo, bajo. Bajo, bajo. Bajo, bajo. Subo, subo. Subo, subo. La segunda. Bajo, bajo. Bajo, bajo. Bajo. Subo, subo. Subo, subo. La tercera. Y ahora podríamos, o no, devolver el triple, subo, subo, bajo, bajo. Pero el punto es que este pétalo verde ya está resuelto, ya tiene sus cuatro pétalitos. El pétalo grande, ¿no? Ya tiene los cuatro pétalitos. Estas naranjas ya están resueltas. Ahora me queda... Vamos a recomponer un poco esto para verlo más claro. Con giros de 180. Ahí. Ahí. Y ahí. Me queda esta. Me queda esta. Perfecto. Entonces ahora me tengo que traer el huesito verde para acá. Voy a hacer bajo. Bajo. Subo. Subo. Y ahí me quedo justo en la posición que quería. Esta va a venir acá. Esta va a venir acá. Y esta va a venir acá. Y con este último ciclo ya voy a tener todos los pétalitos resueltos. Vamos a hacerlo. Bajo. 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 Subo. 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 Por tres. Bajo. 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 Subo. 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 La segunda. Bajo. 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 Subo. 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 La tercera. Ahora el triple. Subo. Subo. Bajo. Bajo. Subo. Subo. Bajo. Bajo. Subo. Subo. Bajo. Bajo. Y ahora deshacemos el. Bajo. 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 Subo. 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 subo, bajo, 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 subo, 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 bajo, 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 subo, 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 subo. Y con esto, ahora sí, ya tendríamos resuelto todos los pétalos. Ahora sí, vamos a arreglar por última vez esto. Ahí, ahí. Ahí está. Ahora estamos, sí, a falta de los rombos o esquinas o como lo quieran llamar. Voy a intentar en un primer momento con ciclo de 5. Con ciclo de 5. Esta va a venir acá, esta acá, 1, 2, 3, esta acá, esta acá, esta acá, esta acá, y esta acá. A ver. Tendría que sacar esta de acá porque ya necesito la naranja acá. Yo para no hacer el ciclo tan largo. Bueno, vamos a empezar haciendo, acá pasa lo mismo que les decía, que yo daba vuelta, entonces con esto por ahí es un poco más fácil, pero la idea es resolverlo todo del mismo lado, porque los que tienen el original de fábrica, el de Very Puzzle, no lo pueden dar vuelta. Entonces, vamos a intentar colocar esta con el ciclo de 3, esta va a venir acá, esta va a venir acá, y esta violeta va a venir acá. Entonces, era el algoritmo largo y además hecho 6 veces. Vamos con el subo, 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 bajo, 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 bajo. 2, subo, 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 bajo, 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 2, subo, 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 bajo, 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 3, subo, 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 bajo, 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 4, subo, 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 bajo, 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 2, subo, subo, bajo, 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 subo, 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 bajo, 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 5, subo, 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 bajo, 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 bajo y bajo, 6. Me quedó esto resuelto. Ahora, si lo quiero terminar, tendría que voltear todo esto. O lo puedo hacer una vez más, esta va a venir acá, no, pero me conviene colocar esta. Sí, entonces vamos a girar 90, vamos a terminarlo, vamos a hacer el ciclo de 3, no el de 5. Así que, girábamos 90, volteábamos todo esto, con el triple subo, subo, bajo, 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 subo, subo, bajo y bajo. Devolvemos los 90 y deshacemos esas 6 veces de subo, empezando por la derecha. Subo, 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 bajo, 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 subo, 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 subo. bajo la tercera, subo, 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 bajo, 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 bajo la cuarta, subo, 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 bajo, 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 bajo la quinta, subo, 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 bajo, bajo, bajo la sexta. Ahora tengo que girar 90, deshacer el volteo, subo, subo, bajo, 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 subo, subo, bajo, y bajo, y devuelvo. Con eso sí, ahora coloqué esta. A ver si ahora el ciclo de 5, esta violeta viene acá, bien, esta verde viene acá, bien, esta naranja acá, no me sirve, esta verde acá, me sirve, y esta violeta acá. Por ahí con el ciclo de 5, logro colocar varias, así que vamos a hacer el algoritmo sin ida y vuelta. subo, 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 bajo, 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 dos, subo, 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 bajo, 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 bajo. bajo 3, subo, 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 bajo, 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 4, subo, 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 bajo, 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 bajo 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 y bajo seis bueno hasta acá a ver me quedan cuatro estas dos y estas dos a ver qué es lo que puedo hacer bueno lo voy a hacer una vez con el ciclo de 5 así así esta naranja viene acá esta naranja viene acá está acá esta violeta acá y esta verde acá a ver cómo me queda esto sugo sugo qué subo sub , bajo 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 subo 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 bajo 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 dos feministique subo 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 bajo bajo 3 subo 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 bajo 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 4 subo 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 bajo, 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 5, subo, 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 bajo, 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 6 y ahora si ahí me gusta más, vamos a acomodar esto, ahí, ahora me quedan 3, esto me gusta un poquito más, a ver, como podríamos hacer para colocar, si hago un ciclo de 3, esta verde va a venir acá, esta violeta va a venir acá, y esta naranja va a venir acá, y me van a estar quedando 2, así que vamos a hacer eso, subo, 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 bajo, 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 subo, 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 bajo, 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 2, subo, 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 bajo, 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 3, subo, 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 bajo, 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 4, subo, 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 subo bajo 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 5 subo 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 bajo 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 y bajo 6 ahora voy a voltear estos pétalos con el giro de 90 y haciendo el triple subo subo bajo 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 subo subo bajo y bajo devuelvo el giro de 90 y vamos a deshacer él subo 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 bajo 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 2 subo 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 bajo 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 3, subo, 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 bajo, 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 4, subo, 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 bajo, 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 5, subo, 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 bajo, 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 y bajo, 6. Ahora vamos a desvoltear estos grupos, ahí, y subo, subo, bajo, bajo, por 3, subo, subo, bajo, bajo, subo, subo, bajo, y bajo. Devuelvo esto, y ahora sí me están quedando 3. Vamos a ver cómo podemos posicionar esto, para terminarlo. Esta estaría en una buena posición, si yo lo pongo así, por ejemplo. Pero esta es la que no me gusta, que la tengo ahí. A ver, ahí. A ver cómo lo podemos hacer. Esta violeta. A ver, vamos a pensarlo un poquito. Lo que se me ocurre hacer es terminar de resolver este huesito naranja, para después tener más fácil el acceso a resolver la violeta. Entonces, lo que voy a hacer es, fuera de cámara, voy a hacer un ciclo entre estas, para terminar con una naranja acá. En lo que... Esta naranja va a venir acá, lo voy a tener que hacer dos veces. Esta naranja va a venir acá y luego acá. Esta violeta va a venir acá y acá, y esta violeta va a venir acá y acá. Entonces, me va a quedar todo el huesito naranja resuelto. Me va a quedar una violeta acá, y que va a ser más fácil después reposicionar con una violeta en este pétalo, y con este huesito. Voy a hacer eso fuera de cámara, para que no se haga tan largo, y ahora volvemos. Bueno, y ahora sí. Habiendo ciclado estas tres piezas, ya resolví esta naranjita, de este huesito, y me quedan estas dos. Entonces, lo que voy a hacer es traer este hueso para acá, con subo, subo, bajo, bajo. Lo tengo que hacer una vez más, subo, subo, bajo, bajo. Ahí está. Entonces, ahora, bueno, ahora puedo hacer este giro, y ahora puedo ciclar entre esta, esta y esta. Lo voy a tener que hacer otra vez dos veces, para que la violeta venga acá y acá, y las naranjas terminen en su lugar. Así que, subo, 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 bajo, 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 bajo. Subo, 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 bajo, 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 subo, 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 bajo, 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 subo, 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 bajo, 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 bajo. bajo 5, subo, 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 bajo, 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 6. Ahora tengo que rotar estos grupos de paso 90 y hago subo, subo, bajo, 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 por 3, subo, subo, bajo, bajo, bajo. Devuelvo los 90 y deshago subo, 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 bajo 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 1. Subo, subo, bajo 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 2. subo 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 bajo 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 3 subo 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 bajo 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 4 subo subo subo, subo, bajo, 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 5, subo, 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 bajo, 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 6, ahora vamos a derrotar esto, ahí, subo, subo, bajo, bajo, subo, subo, bajo, bajo, subo, bajo, bajo, recoloco esto y ahora sí estamos a falta del último ciclo, esta naranja viene acá, esta violeta viene acá y esta naranja viene acá, y ahora es cuando viene la magia y no nos equivoquemos porque este ciclo es largo, yo ya me lo he cargado varias veces cuando lo estaba resolviendo, así que hay que estar concentrado, vamos con el último, subo, 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 bajo, 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 uno, subo, 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 bajo, 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 subo, bajo, 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 subo, 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 bajo, 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 6. De paso 90 volteamos, subo, subo, bajo, bajo, subo, subo, bajo, bajo, subo, subo, bajo, y bajo. Devuelvo los 90 y deshacemos, subo, 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 bajo, 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 1, subo, 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 bajo, 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 2, subo, 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 bajo, 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 3, subo, 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 bajo, 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 cuatro, subo, 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 bajo, 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 cinco, subo, 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 bajo, 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 seis. Vamos a desfasar, a desvoltear esto, subo, subo, bajo, bajo por 3, subo, subo, bajo, bajo, subo, subo, bajo, bajo, se me trabó, bajo, ahí viene la magia. Ahora volvemos a colocar esto acá, y ahora sí ya con giros de 180 lo terminamos, y el IAC resuelto. Bueno, ha sido un video largo, ha sido un video complicado de hacer, tuve que cortar, pausar varias veces porque me había equivocado. Pero bueno, espero que, como les dije al principio del video, al menos una o dos personas me digan que les sirvió de ayuda, que han podido resolver este puzzle tan complicado con un poco de ayuda de este tutorial. Y nada más, vamos a dejar el tutorial, el extenso tutorial, por aquí, que ya se ha hecho muy larguito. Como les digo siempre, a suscribirse si no lo están, a darle un like al canal, y me dejarán en los comentarios que es lo que opinan, si les gustó, y demás cositas. Nos estamos viendo en un próximo video. Chau.